¡Aquí está mi gente con llanera! ¡Todo a las chicas guapas en esta noche! ¡Todo a las chicas solteras! ¡Fuera! ¡Y los sacos mirados! ¡Aquí está la gente de San Felipe de San Juan! ¡Fuera el sabor en esta noche! 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 ¡Y así suena! ¡Fuera el sabor en esta noche! ¡Fuera el sabor en esta noche! ¡Allá por Tlapa, compadre, saludos! ¡Allá por los amigos de San Felipe de la Marra! ¡Allá por los amigos que se encuentren en la barra con más abrazos! ¡Allá por los jardineros! ¡Fuera el sabor en esta noche! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!